El histórico director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, aseguró que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le dio droga al cantante cuando tenía 14 años. El hombre a cargo de la dirección televisiva del Festival Musical, reveló que durante la primera visita de Luis Miguel a Viña en 1985, fue testigo de esta situación. Luisito Rey ya empieza a explotar a este niño, yo estuve con ambos y vi cómo trataba a Luis Miguel, no le pegaba, pero por Dios que le gritaba. Sostuvo Riesenberg, director del certamen chileno, entre 1981 y 1990. Agregó que a los 13-14 años, la edad que yo lo traje a Viña, porque me lo habían ofrecido un año antes al festival, pero yo lo encontré muy chico, le daba cocaína para estimularlo. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Gracias por ver el video.